La más valiosa de mi vida, la más valiosa de mi vida, la más valiosa de mi vida, que más tenía desde mi pueblo, y así cantando me he cantado, me he cantado, y cantando un día me muero esto, aplaudo que te digan, tal vez estoy contándose que en verdad me muero esto, pero lo juro que sí falta vivir, y me ganarás con los dos, para quien seguirá viviendo, por eso seguiré, por eso quiero jugar en la vida, no se callen, que tiene su gana no me importa, que amanezca si algún día el corazón allá, para quien seguirá viviendo, que sea una noche como esa, quiero decirle que no soy tan largo para darle, y así cantarles como lo estoy diciendo, y así cantarles como lo estoy diciendo, y así cantarles como lo estoy diciendo, que tiene su gana no me afecta si algún día el corazón allá, por eso quiero jugar en la vida, y así cantarles como lo estoy diciendo, que tiene su gana no me importa, que amanezca, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!